La verdad es que en este momento me cuesta mucho la edad, estoy muy emocionado, no pasa nada, estoy muy agradecido, estoy muy emocionado. Si, el título es tener un chiller en la Copa después de tantos años. Pasiste un año un poco difícil, pero con esto esperamos, aunque tenerte un rofeo y comienza la historia, tenés la confianza para seguir adelante y seguro lo vas a tener.